¡Dash es un Pokémon! ¡Ha llegado el momento de capturarte! ¡A Tacho! ¡Hola chicos! Yo soy Tacho y esto es... ¡Aquí! ¡Wow! ¡Qué bonitas están las flores! ¡Voy a ir a olerlas! ¡Dash es Chuu! ¡Dash es Chuu! ¡No escaparamos Pikachu! ¡Y eres mío! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dash es Chuu! ¡Dash es Chuu! ¡Dash es Chuu! ¡Dash habla como un Pokémon! ¡Entonces! ¡Sí! ¡Dash es un Pokémon! ¡Pokémon! ¡Wow! ¡Ha llegado el momento de convertirse... ¡El entrenador Pokémon! ¡Pokémon! ¡Asa Chuu! ¡No sé si estornudo por las flores o porque hay alguien hablando de mí! ¡No! ¡Y nada! ¿Hro? ¡No! 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 ¿Vosotros también estáis viendo a Sergio detrás de la planta con cara de loco? ¡Quieta, Pokémon Dasha! ¡He venido a capturarte! ¡No te resistas! ¡Pero qué dices de Pokémon! ¡Que te has dado un golpe en la cabeza! ¡Nada, nada, nada! ¡No me engañaras, Pokémon Dasha! ¡Ha llegado el momento de capturarte! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Utilizaremos una Pokémon y... ¡Ya eres mía! ¿Pero qué haces, papi? ¿Cómo se te ocurre tirarme una pelota de plástico en la cabeza? ¡Ahora te vas al calor! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Estoy utilizando el ataque de ladrido y ahora tengo el efecto de miedo en el cuerpo! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No puedo dejar de temblar! ¡Tengo que escapar de este combate! ¡No puedo escapar! ¡No, no! ¿Quieres jugar a los Pokémon? ¡Pues vamos a jugar a los Pokémon! ¡Ataque, Mordisco! ¡Aaah! ¡Vaya Mordisco más potente! ¡Y ahora, para rematarte, se viene el ataque... ¡Lluvia dorada! ¡Oh, my God! ¡No, no, 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 no! ¡Ese ataque no! ¡Pues no tengo otra opción! ¡Tengo que utilizar el ataque... ¡Distracción para perros! ¡Le tiraré este premio! ¡Y mientras Dasha está distraída... ¡La capturaré! ¡La he capturado! ¡La he capturado! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Si yo te había capturado! ¡Lo siento, papi! ¡Te dico la bola esa en la cabeza y te caíste al suelo como un lado! ¿Entonces no eres un Pokémon? Mmm... Va a ser que no... ¡Pues entonces! ¡Sigo jugando! Chau, chau.